Caminando voy ¿Hacia aquel lugar? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Rey? Caminando voy ¿Hacia aquel lugar? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Rey? Ayúdame Señor Quiero llegar Quiero llegar al final Ayúdame Señor Quiero llegar Quiero llegar al final Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Oh, oh, oh Música Caminando voy hacia aquel lugar ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Rey? Caminando voy hacia aquel lugar ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Rey? Ayúdame Señor, quiero llegar Quiero llegar al final Ayúdame Señor, quiero llegar Quiero llegar al final Espíritu Santo, llena mi vida Llena mi alma y mi corazón Espíritu Santo, llena mi vida Llena mi alma y mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video